Seguimos de vuelta en el Conquistador FM 102.3 en Rancagua, 91.9 en San Fernando, www.elconquistadorrancaguafm.cl Oye, hemos hablado de, claro, el día de San Valentín, de hotelería, hablamos de panoramas para este día viernes en Rancagua y ahora vamos a hablar de otra buena noticia, hoy día vamos a hablar de salud, porque claro, se nos viene un tremendo proyecto de salud para la región de O'Higgins en términos de clínica, de servicio hospitalario, todo lo que es imagenología y todo lo que implica la buena salud para las personas. Hoy día, definitivamente, siempre decíamos que Rancagua estaba tan cerca pero tan lejos de Santiago en términos de lo que es la salud. Hoy día, evidentemente, con este proyecto que ya es realidad, que es Clever Salud, no vamos a tener que ir, afortunadamente, a Santiago a tener buena salud. Y ya estamos en contacto aquí con el director médico de Clever Salud, con el doctor Maximiliano Mujica. Doctor, bienvenido a la SEMO Radio PM. ¿Cómo le va? Hola, Eduardo. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien. Oiga, doctor. Bueno, ya es realidad, ya. La cuenta regresiva ya comenzó y estamos a pocos días. Vamos a decir a pocos días, porque podría, claro, ser tres semanas, un mes, un mes y medio, pero hablemos de día. A pocos días de la apertura oficial de Clever Salud, este tremendo proyecto de salud para la región de O'Higgins. Así es, Eduardo. Tal cual como tú lo dices, en eso estamos, en eso hemos estado estos últimos seis meses, trabajando muy fuerte en operativizar y poder darle vida a la clínica y tener ya una apertura próxima. Estamos ya contentos porque estamos en un proceso directo ya de autorización sanitaria. Estamos en ese trámite, un trámite clave para la apertura de una clínica. Y entonces, teniendo eso ya en cumplimiento, vamos a poder aperturar y empezar a entregar salud inteligente para las personas. O sea, ya contentos, trabajando fuertemente en todo lo que son los detalles, la autorización sanitaria y todo lo que implica para la inauguración, que me imagino que vamos a estarla cubriendo ahí. De todas maneras, más que invitado usted y todos los medios, claramente en eso estamos hoy día. El foco está puesto en lograr apertura, pasando por este proceso en el que estamos incluidos hoy día, que es el trámite de autorización sanitaria, donde nos relacionamos directo con nuestra Seremia de Salud. Oiga, doctor, vamos a hablar un poquitito de lo que es imaginología, imágenes en Cleber Salud, porque es un tema importante, ¿no? Uno siempre piensa y se queda con que la radiografía, que la ecografía, que la resonancia magnética, que no a muchos nos gusta, pero esto es mucho más que eso, ¿no? Sí, de todas maneras. Particularmente la clínica tiene un piso solo dedicado a imágenes, ¿sí? El piso 2 de Clínica Cleber Salud son más de 1.500 metros cuadrados dedicados a la completitud de los exámenes de imágenes que hoy día están disponibles. Estamos hablando de tres grandes niveles de complejidad. Está la imaginología básica, con la que todos nos hemos, como pacientes, alguna vez relacionado. Hay una unidad de mediana complejidad que está apuntada principalmente a resonancia y a escáner. Y hay una unidad más complejidad, que es la más alta, que es la que está apuntada a medicina nuclear, que es un servicio que nos va a permitir entregar una solución de salud importante para toda la sexta y toda la séptima región. Estamos hablando de los exámenes de PET-CT y SPECT, que nos permiten avanzar en líneas diagnósticas y muchas veces terapéuticas, de alta complejidad y ser parte de la solución de muchas veces temas de salud que son tremendamente complejos. Oye, doctor, hoy día el hablar de imágenes no es solamente sacar imágenes, sino que tienen que ser imágenes de buena calidad. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque a la hora de son los elementos, los argumentos para médicamente tomar buenas decisiones, ¿no? Y que eso hoy día es muy relevante en el diagnóstico, en el tratamiento y a veces en la vida de un paciente. De todas maneras, eso lo hemos trabajado desde el día uno en la unidad, en la clínica completa y particularmente en imágenes, con equipamiento de primer nivel, estamos hablando de una unidad completamente nueva que ingresa a la clínica y que apertura su funcionamiento con un estándar de exigencia muy alto y particularmente hablando de esta unidad de medicina nuclear que les nombraba recién, eso está diseñado bajo la nueva norma técnica del año 2022 que entregó, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud. Y eso también nos pone en un pie de entregar salud de alta exigencia también desde el punto de vista de la normativa, es decir, una unidad completa que está puesta para dar solución en sus distintos niveles de complejidad, ya sea algo básico como una radiografía, algo de mediano como un escáner y finalmente algo complejo como medicina nuclear, todo pasando por un alto estándar de exigencia. ¿Cuántos servicios de imágenes vamos a tener? Hagamos un recorrido, rapíjito. Va a estar todo lo básico, que eso es radiografías básicas como las conocemos, ecografía, mamografía y densitometría, ese es un primer nivel, luego tenemos un segundo nivel con todo lo que es el mundo escáner y resonancia y finalmente tenemos la unidad de medicina nuclear con dos grandes equipamientos disponibles, que es el PET-CT y el SPECT-CT, que son líneas más o menos complementarias, están todos dentro de la unidad de medicina nuclear, que es una especialidad en medicina, pero que nos permiten avanzar en grandes líneas de estudio y terapéutica, por un lado en el ala del cáncer, con todo lo que tiene que ver con PET-CT y en el caso del SPECT-CT con estudios funcionales, moleculares que nos permiten avanzar en el diagnóstico ya más preciso de ciertas enfermedades, afecciones, entiéndase cerebrales, cardíacas, etc. Hay mucho por delante. Un tema traumatológico también, que también son muy importantes. Muy fuerte con traumatología, hoy día muy utilizado dentro de la especialidad todo el mundo de la resonancia y eso la clínica lo tiene también de primer nivel con un equipamiento, por un lado, avanzado también con software para poder generar, no es cierto, imágenes de alta calidad y poder ofrecer una solución también, no solo al paciente, sino que también al traumatólogo, que muchas veces requiere avanzar con cierto tipo de soluciones en esa línea. Doctor, hoy día, claro, imágenes, y estábamos hablando de cáncer, ¿no?, que quizá hoy día la principal causa de muerte en nuestro país y a nivel mundial debe ser lo mismo, ¿no? Sí, eso ha ido cambiando en el último tiempo, eso es verdad. Hasta hace pocos años lideraba todo el mundo cardiovascular, ¿sí?, como primera causa. Que los derrames cerebrales, como se decía antiguamente, que el corazón y todas esas cosas. Exacto. Hoy día tienen otros nombres, ¿no?, hoy día tienen otros nombres. Sí. Todo evoluciona, ¿no?, todo evoluciona. Tal cual, eso es Eduardo. Y finalmente hoy día ya estamos pasando en una transición que, bueno, todos lo hemos ido pudiendo ver los últimos años, pero hoy día el cáncer pasa a ser la primera causa de muerte efectiva. Doctor, ¿por qué hay tanto cáncer? Ustedes seguramente lo conversan, ¿no? Porque ustedes tampoco están ausentes, ustedes son médicos, pero también pueden sufrir de un cáncer, ¿no? Y me da la sensación de que están compartiendo todos los días estos distintos diagnósticos y no me cae ninguna duda que ni siquiera, de repente, hasta en un café, con los colegas, con los amigos. Debe surgir esta preocupación, ¿por qué tanto cáncer, no? Sí. Bueno, sin duda alguna que es algo, Eduardo, que también se marca evolutivamente en el último tiempo. Cada vez podemos conocer mejor cuáles son las causas de los distintos cánceres. Por un lado, lo hemos hablado en otras ocasiones, la causa genética muy fuerte, las afecciones o los acompañamientos dentro de la etiopatología y la enfermedad, de cómo se desarrolla la enfermedad, cada vez se logra entender mejor. Y, por otro lado, el avance en la expectativa de vida nuestro como población en general. Estoy hablando hoy día, recordemos que la expectativa de vida está abordeando los 80 años para alguien que está naciendo hoy día. Eso no lo teníamos antes en el tiempo y, por lo tanto, tu vida tiene, versus 60, 80, 50 años atrás, tú tienes 20 años más de expectativa de vida que lo que había antes. Eso también te abre a ti una gama de posibilidades donde tú puedes desarrollar este tipo de enfermedad adelante. Entendiendo, se logró controlar las dos primeras causas anteriores de muerte de las personas, que era el mundo infeccioso, muchos años atrás, el mundo cardiovascular, los últimos 20 años que es lo que estábamos hablando, y ahora pasa el cáncer a ser el primer líder en causa de muerte. O sea, definitivamente a cuidarse. Hay factores hereditarios genéticos también ahí, ¿no? Sí, muy fuerte la parte genética en el mundo del cáncer, al punto que muchas veces la carga genética llega a ser tan determinante que a tu descendencia directa se le ofrece una opción que es preventiva para evitar el desarrollo del cáncer porque tu línea genética dice que sí o sí lo vas a desarrollar. Entonces, lamentablemente, se avanza en cosas que son muy difíciles, lógicamente, de abordar, pero que... ¿Tratamientos preventivos? Tal cual. Ejemplo, hay una línea de cáncer en el mundo de salud de la mujer, cáncer de mama, que puede ser tan fuerte el marcador genético que es mejor proponer a la descendencia de esa mujer una mastectomía profiláctica, que te evita a ti el desarrollo del cáncer porque al tener una carga tan potente... Estirpar la mama, ¿no? Eso es. Eso es. Esa es la palabra. Y finalmente, eso... Angelina Jolie. Ahí tiene un buen ejemplo, que lo hizo efectivamente anticipándose al desarrollo de una enfermedad que ya se sabe que es muy agresiva porque se tiene la marca genética. Un tema no menor, doctor, porque tiene que ver con un tema de autoestima, con un tema definitivamente estético, mental. El decir, ¿sabes qué? Prefiero extirparme de mis mamas porque prefiero prevenir y quiero vivir más tiempo porque parece que el camino viene hacia mí. Entonces, definitivamente, igual debe ser doloroso, ¿no? Muy fuerte, muy potente. No me cabe duda que es una decisión tremendamente difícil. Debe haber un buen acompañamiento ahí, ¿sí? Por suerte, los equipos de salud cada vez están más preocupados. ¿Sí? En el abordaje que uno le da a la patología, preocuparse del arista, ¿no es cierto?, emocional que acompaña. Y ahí hay un equipo humano tremendo, ¿no es cierto?, todo lo que son los psicólogos, los psiquiatras y todos los equipos que están siempre apoyando la parte emocional que lleva a la enfermedad. Que el mundo del cáncer la tiene muy marcada. No nos olvidemos que cuando nosotros diagnosticamos un cáncer, estamos con un paciente, pero tenemos una familia al lado que acompaña, tenemos un grupo humano que está con esa persona viviendo parte de esa enfermedad. Y de eso, muchas veces, de lo que puede terminar siendo un duelo. Definitiva, hoy día, tú tienes una posibilidad para acompañar, ¿no es cierto?, en lo emocional también a las personas. Y muchos, muchos de los cánceres que hoy día ya se están tratando y que están incorporados también dentro del GES, tienen dentro del abordaje de la enfermedad la opción también de manejo estético posterior. Ejemplo, en el mundo del cáncer de mama, tú tienes incorporado dentro de la cartera de soluciones, la solución estética que te va a acompañar después en el largo plazo. Esa es una cosa que ya no estamos pudiendo empezar a preocupar y eso me parece muy relevante. Doctor, al hablar de medicina nuclear, ¿cierto?, tiene que ver básicamente con este tipo de patologías, ¿no? ¿Abordar este tipo de situaciones que usted va a ser prioritario hoy día en Clever Salud? Bueno, de todas maneras, nos pusimos como centro dar buena respuesta desde distintos servicios al mundo del cáncer. Y particularmente en lo que estamos hablando hoy día, que es nuestro centro de imágenes, estamos muy fuertes con una unidad de medicina nuclear que, como les contaba, está con una norma técnica que es la última que el ministerio nos exigió. Y que, por otro lado, te da soluciones en dos grandes caminos. A través del PET-CT y el SPECT-CT, que son dos grandes equipamientos. El PET-CT acompaña mucho al mundo cáncer en esta tomografía de emisión de positrones, así se llama el equipo finalmente. Y tú puedes evaluar el cáncer en su diagnóstico, en su diseminación y en la etapificación, que es cuando tú entregas, ¿no es cierto?, finalmente al paciente una conclusión de, mire, en esta etapa el tratamiento debería ser este, o debería ser este. Y ahí abres el árbol de decisión. Y por el lado del SPECT-CT, que es el otro gran equipo que acompaña a nuestra unidad de medicina nuclear, tú te abres a la posibilidad de picar muy fino en alteraciones a nivel molecular que pueden tener los distintos órganos. Ejemplo corazón, ejemplo cerebro, donde tú a través de este equipamiento logras llegar a diagnósticos muy finos y presentar, ¿no es cierto?, una solución o la línea terapéutica más ajustada a esa enfermedad. Doctor, definitivamente la ciudadanía, nuestra audiencia, va a estar feliz con todas estas buenas noticias, ¿no? Porque antiguamente aquí esto implicaba traslado, costo de tiempo, costo económico, ir de repente, no están las condiciones para pernoctar, para dormir en Santiago, que eso es muy, muy importante en términos de la economía de la familia. Hoy día con Clear Salud definitivamente y afortunadamente va a estar todo en el mismo lugar. Tal cual, Eduardo, eso es parte de lo que nos hemos propuesto en nuestra hoja ruta desde el inicio. Ser parte de la solución, acercar salud a las personas, estar ahí atento y disponible para entregar un servicio de completud y poder darle solución en lo global a la comunidad. Eso es muy importante, ser una solución para la sexa región. Sobre todo hoy en día un punto importante, pacientes FONASA, ¿no? Así es, nosotros nos hemos propuesto que estamos absolutamente disponibles y con el foco muy puesto en todos aquellos pacientes FONASA que quieran venir a atenderse con nosotros. Todos los servicios están disponibles. O sea, Clear Salud y el factor social van juntitos de la mano, digamos. Siempre caminando de la mano, así es. Doctor, bueno, a seguirlo en las redes sociales, en clearsalud.cl y efectivamente estar atento a la radio para estar, para saber, y a las redes sociales, para saber cuándo comienzan a, básicamente, a operar, ya ahí a atender a nuestros pacientes para que empiecen a pedir las horas por las distintas plataformas, ¿no? Así es, Eduardo. Estamos fuerte en clearsalud.cl, con difusión y entregándonos ciertos alineamientos de plazos de apertura que se van a hacer próximos. En clearsalud.cl, en el Instagram también está funcionando. Y eso, por ahora, es como estamos también entregando líneas de contacto y estamos permitiendo a los pacientes entregarles el horizonte de cuándo vamos a poder estar aperturando. Que tenga buena noche, Doc. Y gracias por el contacto. Gracias, Eduardo. Igualmente a usted. Ahí estamos hablando con clearsalud, con el doctor Maximiliano Mujica, director médico de la clínica. Oye, efectivamente tuvimos puras buenas noticias el día de hoy en la noche. Qué mejor, ¿no? Ahí preparando San Valentín, un carrete este día viernes en Rancagua en el after office y por otro lado preparando todo este panorama ahí para el futuro de los ciudadanos de la región de O'Higgins en todo lo que es salud y buena salud en clearsalud.